El canal TeleSanjil está cumpliendo sus primeros 20 años de funcionamiento. En el año 2000, los emprendedores angileños Lorenzo Lizarazo y Norberto Nova redactaron el proyecto que se presentó a la Comisión Nacional de Televisión, todo bajo la orientación de Eliezer Beltrán Forero, presidente de la Junta de Azoparsa, quien siempre se mostró interesado y fue el principal gestor para que Sanjil tuviera el primer medio televisivo de comunicación. Bueno, como tal, el año 2000 fue el año en el que se autorizó la primera emisión del canal TeleSanjil, en ese entonces canal comunitario TeleSanjil. La empresa como tal pues tiene más añitos, pero el canal tiene 20 años. El primer programa fue el informativo TeleSanjil, que en sus primeras emisiones llegaba a la comunidad media hora una vez a la semana y se emitía los domingos. Este noticiero estaba a cargo de Lorenzo Lizarazo, Norberto Nova, Alex Martínez y Víctor Hugo Bueno. Estos comunicadores angileños dieron los primeros pasos en este gran proyecto que hoy es uno de los más grandes de la región. Posteriormente hubo otros espacios de programación. También estuvo la hora judicial, la barra deportiva, fueron los primeros programas que se crearon en el canal. Más adelante se vio la necesidad de otros espacios, espacios educativos, espacios culturales, espacios para la comunidad en general. TeleSanjil ha sido la casa de los profesionales en la comunicación. Muchos colegas que hoy se encuentran en grandes cadenas informativas y medios de comunicación de gran prestigio dieron sus primeros pasos en este canal. Bueno, a través de estos 20 años también TeleSanjil ha sido una plataforma para muchas personas de la región que se han iniciado en el trabajo en los medios comunitarios, en los medios de comunicación. Durante este tiempo pues estamos rememorando a estas personas que de una u otra manera se vincularon en nuestra empresa y que han hecho parte de esta historia, pero que en sus inicios como profesionales trabajaron para TeleSanjil. Los equipos tecnológicos de TeleSanjil han tenido grandes cambios, pues se inició con procesadores análogos, equipos de grabación como los VHS y hoy se emite una señal HD para diversas plataformas, las cuales son el Canal 13, la televisión digital y redes sociales como Facebook. Se busca seguir posicionando el canal que en sus primeros años fue netamente para los angileños y hoy llega a diversos pueblos de la provincia. En principio pues nuestros procesos eran muy analógicos, pero ya hemos logrado ir transformando nuestra programación y nuestros equipos hacia medios digitales un poquito más avanzados. En este momento el canal ya es totalmente un canal que emite en alta definición, que emite a través de redes sociales y así pues todos sus contenidos se están haciendo bajo este esquema de producción de alta definición. Incluso pues tenemos ya equipos que logran hacer emisiones en 4K. Luego pues hemos tenido ya, hemos estado tratando de estar al día en los avances tecnológicos. Feliz cumpleaños para Tele San Gil, Televisión con Sentido Social.